Tras horas de ensayo, el coro de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón está listo para brindar todo un espectáculo este domingo. Se trata del concierto navideño que ofrecerán en la Catedral de San Isidro del General a partir de las 7 de la noche y que se coordina con la parroquia San Isidro Labrador. Unos 120 cantantes se encargarán de entonar las mejores piezas para ese día. Esta es una actividad totalmente gratis, así que este domingo la cita es para usted para que disfrute de este gran concierto navideño. Al gran contestano y al querido salvador tengan celebrándolo. ¡Gracias!